Jessy, no vaya a faltar, por favor. Acabó de llegar de mi casa y le traigo una noticia bomba. Cuente. Ah, ah, Jessica, allá le cuento. Listo, entonces nos vemos. Bueno, sí, sí, es ahora. Bueno, mira, adiós. ¿Pelambre? ¿Ya, mi señora? Sí, ya, ya, sí, tía Jessica. Nos vamos a ver en un café que las dos conocemos y queda en la 70 con décima. Yo lo busco, señora. Bueno, ahí va a ser la cita con ella. Entonces ya mismo voy a buscar a los muchachos que nos van a hacer el favor.